Muy bien, nosotros ya llegamos aquí en la carretera. Hoy no pudimos entrar allá por esto. ¿Qué es esto? Es una... ¿Cómo se dice eso, Cristian? Es una subida. Se está arreglando el camino aquí, pues ahí vemos que se quedó un bulto de tierra. Ah, es un bulto de tierra. Se puede subir. No puede subir el carro ahí porque este carro es chaparrito, igual que nosotros. Ah, más nosotros. Entonces, así es. Entonces, no pudimos subir. Entonces, aquí vamos a dejarlo aquí en la carretera. Aquí está. Lo bueno que está arreglando la carretera aquí ya. Sí. Como podemos ver, está bien bonito, mira. Está escalada. Listo está. Y eso no. No me preocupes. ¿Qué pasó, Cristi? Nada. Está triste. Entonces, nosotros nos vamos a ir. Vamos a ir a mover el camino. Por eso, como te viene muy preocupada. Está triste, ¿por qué? Por una mascarilla. La perdió. Ahora sí, ya nos vamos. Vamos a sacar primero los coches Ahora si los vamos Nos toca que llevar esto Híjolas y ya no sale Con fuerza Llevamos un solillo Aunque no lo voy a poder usar Pero me lo llevo ¿Cómo lo llevamos? Esto nos va a costar Lo llevamos Si te acostas vas aquí Llevamos nosotros con Herma Bueno pues Aquí doña Ana nos vino a ayudar Un poquito porque esto pesa Esto pesa y nos cuesta la verdad llevar Híjolas Si hay que llevar El costal Bueno como ven aquí están Las muchachas Ya llevaron el colchón Y ahorita vamos Hacia la casa de doña Ana Y don Juan No hay 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 Bueno, aquí está la casa de doña Ana. Cuidado, se van a caer. Bueno, aquí ya llegamos en la casa de doña Ana. Ya estamos aquí con doña Ana y espero que estén bien. Muy buena tarde para todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien en su casita o en el trabajo. No sabemos en dónde se encuentran, ¿verdad? Espero que estén muy bien. Pues nosotros aquí agradecemos a Dios que estamos muy bien. Y pues aquí nos encontramos con doña Ana. Aquí en la aldea Nueva Chorachá, aquí parte de Joyabá. Pues aquí venimos a entregar una ayuda que viene de parte de Gregorio Alonso López. Que se encuentran en Estados Unidos, en el estado de Alabama. Pues gracias por el apoyo, pues aquí venimos a entregar. Así es, ¿verdad? Pues agradecemos a Dios de darnos una oportunidad más. Aquí nos encontramos en la casita de doña Ana. Y aquí en Nueva Chorachá de Joyabá. Pues aquí voy a saludar a doña Ana. Bueno, aquí le estaba preguntando a doña Ana, a la vez saludando. Bueno, la verdad, pues aquí me comenta ella. Porque yo le hice una pregunta. Que cómo han estado, cómo han estado los niños. Pues ella me dice, gracias a Dios, están muy bien. Pues no se han enfermado. Al igual ella también se encuentra bien, dice. Pues, bueno, es a contar un poco la historia de doña Ana. Pues ella, pues hace dos años que falleció su esposo. Y se quedó viuda con cuatro niños. Pues aquí, pues vemos a ella, ¿verdad? Que ella trata de salir adelante con sus niños. Lamentablemente, pues aquí, pues en Guatemala no hay oportunidades de trabajo. Pues esto es la historia de ella, ¿verdad? Antes de que se le falleciera su esposo, pues dejó hecho esta casita. Pues vemos su casita de ella, que está hecha de lámina y de caña de milpa. Esto es su historia, ¿verdad? Pues antes ella, pues, iba a la costa. Y viajaba mucho a la costa para poder sobrevivir y todo eso. Iban a la costa, pero hoy en día ya no va porque tiene a sus cuatro niños. Ya le cuesta ir en la costa, pues esta es la realidad de lo que ella está viviendo, ¿verdad? Y pues sabemos también que esta casita es de ella, pero el terreno no es de ella. Entonces, esta es la historia de doña Ana. Bueno, ahorita le voy a explicar a doña Ana de parte de quién venimos. Bueno, aquí le estaba explicando a doña Ana, ¿verdad? Gracias a Gregorio Alonso López, gracias a su aporte, ¿verdad? Pues nuevamente llegamos aquí en esta casita y venimos a hacer entrega de los productos que traemos y otras cosas más. Así es, pues agradecemos a Gregorio, ¿verdad? Por este apoyo, pues sabemos que doña Ana, pues, lo necesita, ¿verdad? Como escuchamos, tiene sus cuatro hijos, hay que, pues, darle comer y como no tiene cómo, ¿verdad? No tiene un trabajo fijo y, pues, gracias al apoyo de ustedes, así como la vez pasada, pues, creo que ya vamos entregando, la segunda vez que vamos entregando aquí las ayudas, ¿verdad? Gracias al apoyo de Gregorio. La vez pasada, pues, agradecemos a doña María Calel, ¿verdad? Que nos mandó la primera ayuda, que gracias por ver los videos, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a hacer entrega de lo que traemos. Pues acá trajimos lo que es un quintal de maíz. Aquí está el quintal de maíz. También trajimos lo que es frijol. Trajimos 10 libras de frijol. Dele Ana, sí, 10 libras. Y de la primera. 7 libras de arroz. También trajimos lo que es filio. Aquí están los 10. Tres, damos 6. 8 bolsitas de fidel. 4. 5, 6, 7, 8. Tres, damos 2 libras de avena. Tres, damos 2. Tres, damos 2. Tres, damos 2 de incaparina. Aquí están. Tres, damos 2 bolsitas de leche. Tres, damos 2 bolsitas de leche. Una botella de aceite. Aquí está. Un cartón de sopa. Aquí está. Un cartón de huevo. Un cartón de huevo. Trajimos también lo que es... Aquí está el cartón de huevo. Ahí está. Trajimos 4 libras de sal. Aquí están mis 4 libras. 10 libras de azúcar. Escuchan un pico. Va, pronto. Voy a poner 2, 4, 6, 8. Ahí están. Trajimos 4 botecitos de frijol. Aquí están los botecitos de frijol. Trajimos 2 tiras de jabón. Ya están las 2 tiras de jabón. Trajimos 12 bolsitas de detergente. Aquí está el 4, 8, 12. Trajimos 2 jabón de doña Blanca para lavar platos. De último viene 10 quetzales de pan. Ya están los 10 quetzales de pan. Doña Ana vino a escuchar. Ah, bueno. Doña Ana, ríos. Habla 10 quetzales. Y pago. Vamos, Dios. Aquí mismo, ¿verdad? Pues, trajimos otras cosas más. Y, pues, agradecemos a Gregorio, ¿verdad? Por este apoyo. Pues, como ven ahí, trajimos lo que es colchón. Las guijas y todo eso. Y, pues, gracias por apoyar a doña Ana. Los productos que faltan o las cosas que faltan ahorita, en el siguiente video vamos a entregarlo para que no se alargue mucho el video. Así es. Entonces, ahora ya se entregó lo que son los productos. Aquí en su casita, ¿verdad? Pues, sabemos que los niños, pues, les hace falta sus cositas que comer aquí en la casa. Pues, como vemos, muy contentos. Los niños ahí andan jugando. Así es. Aquí vemos a Nadine, ¿verdad? Anda jugando con sus camicas o bolichos. Así jugábamos nosotros cuando no existía el celular, nada de eso. Ahora los niños ya solo con el celular se la pasan. Aquí anda Adancito con su caballito del mar. Creo que es de su hermanita. Bueno, pues, ahí agradecemos a Gregorio, ¿verdad? Por este gran apoyo. Pues, ya en el otro video, pues, vamos a hacer entregas, lo que eres, colchón y cobijas, ¿verdad? Que mandó para Doña Ana. Ajá. ¿Pero no le está jugando? ¿Cómo se llama? Eh, David. David Skate Hanca, ¿no? ¿O es mal? Sí. ¿Iraba elélectrico, Ángel? ¿Qué es allá, güey? Aquí está haciendo una fila. Ya no habla. Me da vergüenza hablar. Bueno, pues, Adancito. Bueno. Está bien gordito el Adán, dijo. Bueno, pues, aquí vemos a ellos, ¿verdad? Bien felices, gracias a Dios. Así como dijo Doña Ana, ¿verdad? Que no están enfermos, que se encuentran muy bien. Pues, eso nos alegra bastante a nosotros, ¿verdad? Ver a ellos muy felices. Y ahí sí que aquí los vemos sentaditos y muy alegres, sonrientes. ¿Cómo se llama el más pequeño? ¿David? No. Adán se llama. Este se llama David. David. Ah, bueno. Bueno, pues, ahí como vemos, se la pasan jugando y... Ella es la mayor. Ella es la mayor. Tiene su hermanita que es la bebé. La bebé es la que trae. Doña Ana, ajá. Son cuatro, pues, los hijos de Doña Ana, ¿verdad? Pues, ya que ella día a día está luchando, ¿verdad? Para poder sacar a sus hijos adelante, ¿verdad? Ajá. Así como nos cuenta, ¿verdad? Ella quisiera salir a trabajar o ir a la costa, pero ya no se puede. Y, pues, ya aquí anda luchando, ¿verdad? Pues, por si sale un día de trabajo, pues, se va. Dice entonces, gracias por apoyar a ella, ¿verdad? Pues, les agradecemos bastante. Que Dios les bendiga y nos vemos en el otro video que vamos a seguir entregando, pues, la ayuda que viene de parte de Gregorio Alonso López.